Música Música Ya sin tan, o ya sin tan, con la muluga y tu boquilo Egu laula lo, egu pohilo Ya sin tan, o ya sin tan, con la muluga y tu boquilo Con la muluga y tu boquilo Ya sin tan, o ya sin tan, o ya sin tan, con la muluga y tu boquilo Egu laula lo, egu pohilo Lásimo y rimorro a que bogegule Tadumo y rimorro, nugotogegule Donorro a boculene, pilo y mumana Monu como eikoutuale y meladu Manito casi, nureguleina Donorro a boculene, pilo y tu boquilo Ya sentao, ya sentao, con la muluga y tobo kiló Con la muluga y silo y lo sigo Ya sentao, ya sentao, con la muluga y tobo kiló Ya sentao, ya sentao, con la muluga y tobo kiló Ya sentao, ya sentao, con la muluga y tobo kiló Ya sentao, ya sentao, con la muluga y tobo kiló Ya sentao, ya sentao, con la muluga y tobo kiló Ya sentao, ya sentao, con la muluga y tobo kiló ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!